¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y esta es la guía para el evento Tokugawa Restoration Labyrinth Ooku. Es el evento de Kama que a la grabación de este video llegó a partir del día 23 de marzo y va hasta el día 5 de abril. Para empezar en este evento tienen que estar al día en la historia, tienen que haber completado los belt 3, por lo tanto esperen un evento con una dificultad moderada. No es definitivamente para novatos. Vamos a hacer esto lo más rápido que podamos, vamos a tratar de saltarnos varias cosas como por ejemplo el nuevo Servant que está en el banner ahora mismo, Kama. Kama, hablaremos de ella en su momento, pero vamos a explicar exactamente de qué trata el evento, cómo jugar el evento. Este evento es un nuevo tipo de evento que tenemos en el servidor americano y es un laberinto conformado por 5 pisos en el cual vamos a tener que estar eligiendo un camino. Como pueden ver en pantalla tenemos que elegir un camino ya sea derecha o izquierda, para esto vamos a tener unos ítems que son unas lamparitas o super paper lantern se llaman. Y cuando elegimos un camino se consume esta lámpara hasta llegar al final del camino y cuando llegamos al final del camino nos devuelven la lámpara. Digamos que el lado derecho no tiene un camino extra, es un camino sin salida. Cuando terminemos de limpiar el cuarto nos van a devolver la lámpara para poder continuar por el camino correcto que vendría a ser el camino izquierdo. Para enfatizar un poco mejor esto porque quizás no se puede entender en papel, digámoslo así, estamos acá mismo en el juego y estamos en el evento. De hecho ahora mismo está liberado hasta el tercer piso. Y como pueden ver yo ya limpie el tercer piso hasta la parte final, pero todavía me queda parte por explorar, por ejemplo digamos que quiero abrir aquí y me va a pedir justamente como ven una de estas lámparas. Una de estas lámparas o susu paper lantern y solamente me queda usarla y me va a desbloquear ese camino para poder seguir progresando. Y me devuelve la lámpara para seguir abriendo más camino. Y conforme vayamos desbloqueando partes del laberinto vamos a ir desbloqueando batallas o incluso desbloqueando ítems. Como pueden ver aquí, desbloqueamos una batalla que nos cuesta 5 de AP y aparte de devolvernos una lámpara también nos da materiales de ascensión. Creo que es más fácil verlo en el mismo evento que estarlo explicando en papel. Al menos así lo entiendo yo. Y eso es básicamente el evento. No es muy complicado de navegar. Hay gente que pregunta si tiene que desbloquear todo el laberinto. Sí, es importante que pueden simplemente desbloquear el camino correcto desde la entrada a la salida de cada piso y ya está. Pero lo ideal es que desbloqueen todo el contenido de cada piso del laberinto. Porque van a conseguir bastantes ítems, coupé o incluso desbloquear nuevos free quests que les va a servir para farmear ítems de la tienda. Y hablando de los ítems de la tienda, tenemos tres tipos de ítems. Floral Hairpin, Lunar Luster Rouge y Snowy Face Powder. Estos ítems nos van a servir para canjear ítems en la tienda del evento. Una vez más es mejor ver la tienda en el mismo evento. Aquí está. Hay cuatro copias de una Craft Essence de evento que es Crowning Beauty Greater Glory. Esta Craft Essence nos va a aumentar la efectividad de las cartas Arts y Quick. Y además brindarnos estrellas críticas cuando entramos a la tienda por primera vez. Y además para este evento nos va a otorgar una bonificación de 100% de daño extra para la server que está usando. Creo que es 150 o 200% en Marking Break. Aún no lo he confirmado, pero básicamente es una Craft Essence de daño. No es una Craft Essence para farmear. Y créanme, van a necesitar esa Craft Essence para cuando lleguemos a la parte final del evento. O en todo caso si tienen problemas con alguna parte de la historia del evento. Pero básicamente van a necesitar para la parte final. Y en la tienda pues pueden encontrar una gran serie de cosas. Como ya saben y es costumbre pueden encontrar los Foes de Tres Estrellas. Cartas de Experiencia. Spirit Root. Tears of Blood. Great Night Medals. Lamp of Stealing Evil. Eternal Gears. Deadly Poisoner's Needle. Giant Rings. Dragon Fangs. Mystic Spinal Fluid. Y monumentos de Lancer Caster Assassin. Piezas de Lancer Caster Assassin. E incluso pueden cambiar materiales por Coupé. No lo recomiendo. Pueden sacar mucho Coupé. Pero eso es la tienda. No hay mucho que resaltar en este caso tampoco. Entonces, acerca de explorar o qué ruta explorar. Como ya dije, lo ideal es que exploren todo el mapa. Pero como pueden ver, si gastan una lámpara y van por un camino y es un camino sin salida. Les van a devolver la lámpara para que puedan ir por el camino correcto y seguir avanzando en la historia. Además, en cierto punto, cuando terminen el acto 2, en el primer piso del laberinto, sus skills de Mystic Code van a ser cambiados por nuevos skills independientemente del Mystic Code que estén utilizando. Y les van a dar skills especiales que conforme vayan progresando en el evento se vayan haciendo cada vez más fuertes. Uno es un stun que eventualmente quita defensa. Otro es ataque que eventualmente da defensa. Y otro da estrellas críticas que eventualmente dan más y más cosas. Este es el horario en el cual se va a ir desbloqueando las misiones principales. Es decir, no pueden hacer este evento de golpe. Van a tener que esperar. Como ya comenté, estamos ahora mismo en el tercer piso. No podemos pasar al cuarto piso. Y... Sí, empezó el 23. Y se va desbloqueando. Ahorita estamos en acto 5, si no me equivoco. O 4, por acá. Y hasta el día 27 de marzo que se desbloquea la última parte. Y con el epílogo, el acto 9, también se desbloquean nuevos free quests. Esto vamos a hablarlo cuando lleguemos a la parte de los mapas o de los pisos. Vamos a tener también servants que van a tener no solamente bonificación de ataques. Sino bonificación a sus bond points. Kama, por ser el principal servant de este evento. Va a tener 100% de daño extra. Y 50% de puntos de bond. Conforme vaya limpiando misiones. En los otros servants que destacan están Munenori, Parvati, Sherezade, Matahari, Kiara y Mash. Estos servants van a tener 50% de daño aumentado. Y todos excepto Mash, de los que he mencionado, van a tener 20% de bond points. Cuando completan una misión. Y además van a haber servants que no tienen una bonificación de bond. Pero sin bonificación de ataque. Como Veniema, Musashi, Okita Soyo, Ryojishiki, Susakousen en Saber en Archer. Asagami Fujino, Oda Nobunaga, Tomoe Gosen, Itaura Touta en Archer, Lancer, Hoshu Inshun. Nunca puedo decir bien ese nombre. Y Benkei. En Rider, Sakamoto Ryoma. Sakata Kintoki, Ushu Wakamaru. En Caster, Murasaki Shikyu. Tama Mundo Mae. En Assassin, Osakabe Hime, Shuten Douji. Kato Danso, Chiyome, Ryojishiki. Fumakotaro, Okadaizo y Sasaki Kojiro. En Berserker, Higikatatoso. Minamoto no Raiko. Sakata Kintoki, Chacha, Ibaraki Douji y Kiyohime. En Ruler, Amakosashiro. En Alter Ego, Okita Soyo y Alter y Shito Nai. Y en Foreigner, Hokusai. Estas son las que van a tener ataque aumentado en 30% para este evento. La forma más fácil de descubrir si uno de los servants que tiene bonificación para este evento es yendo al mismo evento y cada vez que encuentren una pelea, todo lo que tienen que hacer es, digamos, escogen un servant y si quieren cambiar uno, van donde dice Event Bonus. O sea, si acá ponen All, le van a salir todos sus servants. Si por eso ponen Event Bonus, le van a salir los servants que tienen bonificación para este evento. Deja bonificación de ataque o defiendes bonificación de ataque y bond. Y ya, eso es súper, súper simple. Digo, para que no se estén mareando con esta lista, ¿no? ¿Qué más? Como ya mencioné, tenemos la Craft Essence limitada para el estamento que está en la tienda, Crouting Beauty Greater Glory, que como dije, aumenta la efectividad de las cartas Quick y Arts en 8%, además de ganar 15 estrellas críticas cuando entras al campo por primera vez, y aumenta el ataque en 100% en este evento. Además tenemos nuevos Command Codes que se van a ir desbloqueando conforme vayamos a progresar en el evento. Estos se encuentran escondidos en el laberinto. Tenemos el Command Codes 5 estrellas de Nun with a Bautistava. Merciful Gaze, que aplica 20% Special Attack Lawful y 20% Special Attack Ruler a la carta equipada. Tenemos Speed of Love Action and Wisdom, que gana 2 estrellas críticas cuando ataca con la carta equipada y aplica 20% Special Attack Charm. Y finalmente Feint Black Disolution Command Seal, que implica Veneno o Poison, 600 puntos de daño cada 3 turnos a un enemigo. Usando la carta equipada, y te quita 100 puntos de HP al usar la carta equipada. La tienda, como ya dije, ya la vimos. Podemos cambiar el Floral Hairpin por Speed of Roost, Dear Strong Blood, Great Knight Medals y los Monumentos. El Lunar Luster Rouge por Lampus Filling Evil Turner Gear, Deadly Poisonous Needle y las piezas de Ascensión. Y finalmente el Snowy Face Powder por Giant Spring Dragon Fangs, Mystical Spiner Fluid y los Fox de 3 estrellas y las cartas de experiencia. Además, quienes no hayan realizado el trial quest de Parvati, va a regresar para que lo puedan hacer. No sé si está disponible gratis o lo tienen que comprar por un Rare Prison, al menos no dice que tienen que comprarlo por un Rare Prison. Solamente está disponible y ya, y les va a otorgar un summon ticket como recompensa. Y eso es básicamente todo lo que tienen que saber al evento. Súper simple. Hay solamente 5 mapas que tienen que ir navegando. La navegación por los mapas es súper sencilla, súper cómoda. No cuesta mucho AP, cuesta 1 de AP moverse por el mapa hasta que se encuentran una misión que les cuesta 5 de AP. Y ahí van a ir desbloqueando free quests que están dentro del mismo mapa. Como pueden ver acá en el tercer piso, todos estos que dicen Next son... O la gran mayoría son para poder progresar en el evento. Pero acá, por ejemplo, en Twilight Room tenemos uno de los free quests que cuesta 40 de AP. Y nos van a dar manzanas doradas. Bueno, una manzana dorada por completarlo. Y con esto es que pueden farmear los ítems de canje de la tienda. No recomiendo que se gasten manzanas ahora mismo farmeando ítems de la tienda. En especial porque no es tan importante sacar las cosas de la tienda sino hasta el final. Cuando acaben el epílogo, llegan a la parte 9 de este evento, se van a desbloquear rutas secretas en los mapas, en los pisos estos. Donde se va a ver nuevas free quests que son los mejores lugares de farmeo. Es decir, hasta no terminar la historia no decían gastarse manzanas en lo absoluto. Pero, al menos en lo que yo he avanzado de este evento, he limpiado tranquilamente los tres pisos con AP natural sin necesidad de usar ninguna manzana. Así que por ese lado, todo bien. ¿Qué más? Oh, sí, los mapas. Voy a mostrarles dos versiones de los mapas para que desean usarlos si quieren o no. Lo voy a dejar en la descripción, pero los voy a mostrar ahora. Estos son los cinco pisos que tenemos disponibles del evento. En esta versión de los mapas, muchísimas gracias a Kevin Real del grupo de Facebook, por cierto, que es quien hizo estas increíbles infografías como siempre. Este es el primer piso y nos dice exactamente qué nos tropean en los free quests y qué cosa conseguimos en cada misión de cada piso. Por ejemplo, en donde dice S, esta parte de acá todavía no se ha desbloqueado. Esta es la parte secreta una vez que terminemos la historia. Y se muestra una nueva parte donde vamos a poder conseguir unos ítems importantes. O cierto, no he hablado de algo y me lo preguntan bastante. ¿Qué es esta barra de aquí al costado? Esta barra se llena por distintas cosas. Por completar misiones, por usar los skills del Mystic Code, etc. ¿Y para qué sirve esta barra? Esta barra determina la dificultad del último boss, el último jefe de este evento. Mientras la barra esté más llena, más difícil será el jefe final de este evento. Pero, como está aquí en la infografía de Kevin, a mí unos ítems que son unas cartas, una carta blanca y una carta negra, lo que hacen es ayudar ya sea a subir o a bajar la barra Tokugawa para que decidan ustedes cuando lleguen al boss final cómo lo quieren enfrentar. Si lo quieren enfrentar con toda su fuerza, con la barra al 100% o en una menor dificultad con la barra a 0%. Así que no se preocupen, hay gente que está diciendo no, pero mejor no uso skills porque no quiero aumentar la barra y no me conviene, no tengo buenos servos, entonces me da miedo el último boss. No se preocupen. Al final pueden decidir si utilizan la barra completa o no. Y aquí, como dicen, la barra Tokugawa definirá la dificultad de la barra final a más llena, más difícil. Y aquí están los 5 mapas del evento y básicamente dice que recompensas hay en cada parte de los pisos y cuáles son los ítems que podemos farmear en las FreeQuest. Y la otra parte de estos mapas, una vez más gracias a Kevin, es como que la ruta directa. Básicamente cómo es que llegan de principio al final de cada piso. Por si quieren solamente progresar en la historia y luego abrir todos los pisos, que obviamente recomiendo 100% que abran todos los pisos porque en todos los pisos hay un montón de recompensas. Al final tienen que abrir todo. Pero si desean primero como que abrir una ruta directa y luego tranquilamente abrir su camino paso a paso, ya depende de ustedes. Una vez más estos links van a estar en la descripción del video. Creo que no me estoy olvidando de nada más. Lo único que me vale la pena mencionar es el último boss de este evento, por lo que tengo informado, es bastante complicado. Probablemente tengamos que hacer un video aparte sobre esta pelea. Bueno, vamos a preguntarle a la wiki si hay algo más. Aparte, ojo, aparte del boss final que está dentro de las main quests, aparte de eso hay un challenge quest. Son dos cosas distintas. Una cosa es el final boss, que está en main quest, y otra cosa es el challenge quest. Es como en el evento de CCC, que tenían que derrotar a Kiara como parte de la historia del evento para obtener a Vivi y seguir progresando con el evento. Y luego tienen un challenge quest. Y bueno, en el caso de CCC está el otro challenge quest, los detour quests, donde estaba King Proterra. En este caso hay un challenge quest aparte del boss final de la historia. Y bien, eso es básicamente el evento. No hay mucho más que explicar, al menos no creo. Es un evento mucho más simple de manejar o de maniobrar que CCC, que era un poquito más complicado porque había que farmear mucho en distintas zonas por las misiones. Acá no hay misiones. Solamente navegar el laberinto, conseguir las recompensas, farmear free quest para ir canjeando itens de la tienda, llegar al boss final, y se acabó. Así que, bueno chicos, espero les haya servido este video. Espero les haya quitado un poco de las dudas que tenían sobre este evento. Sé que hay muchas, porque muchos me están preguntando cuando estamos haciendo los streams por un montón de cosas del evento. Y trato de responderlas lo mejor posible. Y esas dudas las he traído aquí para, digamos, pues, que estén al tanto de las preguntas más frecuentes de este evento. Una vez más, si tienen cualquier duda, con su sugerencia, me las pueden dejar por Discord o en mis redes. Todos los links están en la descripción. Y por supuesto, dejen un comentario. Si tienen cualquier duda, yo leo todos los comentarios. No siempre los respondo, pero si les marco su comentario con un corazoncito es porque lo he leído. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, déjenmela ahí en la descripción de comentarios. Y una vez más, si les gustó el video, no se olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video de FGNORRID. Y por favor, visítenme en mis streams. El link está en la descripción del video también, twitch.tv slash andraxus. Streameo a partir de las 10 de la noche, hora Perú, de lunes a viernes. Así que los veo ahí en el stream, porque de hecho, me dejaron una pregunta en un video de ¿cuántos streameas? o ¿dónde streameas? Así que se los estoy avisando. Y nada, chicos. Cuídense mucho. Espero que les vaya bien en el evento. Muchas suertes y puedan ir por cama. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.